Le doy gracias a mi jefa, por todo lo que me ha aguantado Mi presente y mi pasado Y gracias a mi jefe, por todo lo que me enseñaste Por tus hijos siempre luchaste Y gracias a mi hermano, porque tú siempre estás conmigo Y así ilumine tu camino Y gracias a mi hermana, por siempre darme tu cariño Y las locuras de su niño Oiga mi jefita, esta canción es toda suya Por cuidarme y no dejar que me destruya Ahora comprendo por qué fueron tus regaños Gracias por todos estos años Para que me ubique, y en esta guerra no claudique Que mi vida no se complique Mi madre adorada, suña me lleva en la chingada No llores por mí, no quiero verla desbajada Oye jefito, desde que salí del pito Me lleven el alma todo lo que necesito Todo lo que sé lo aprendí de usted Perdóneme por todas las veces que le fallé Recuerdo cuando yo estaba pequeño Llegaba tarde a casa y a mí me ganaba el sueño Me levantaba al escuchar llegar tu coche Aunque ya fuera bien noche Gracias a los dos, mi jefe y mi jefita Aunque ya no estén juntos el mili los necesita Mi jefe está viejito, mi jefa jovencita Mi jefe está bien chulo y mi jefita bien bonita Le doy gracias a mi jefe por todo lo que me ha aguantado Mi presente y mi pasado Y gracias a mi jefe por todo lo que me enseñaste Por tus hijos siempre luchaste Y gracias a mi hermano Porque tú siempre estás conmigo Y así ilumine tu camino Y gracias a mi hermana Por siempre darme tu cariño Y las locuras de su niño Mi carnal pa' todos lados me acompaña Es mi brazo derecho, es mi mejor amigo Mi carnal es quien me cuida y me regaña Bajo el mismo techo fue donde los dos crecimos Un recuerdo cuando estabas morrillo Desde el kindergarten siempre fuiste bien cadillo Eres mi carnal el más chiquillo Siempre dale pa'lante, es bien chingón mi carnalillo Chingón igual que mi carnala Le vale madre el mundo, todo lo malo le resbala Salió chula como la jefa Y aunque me haga fresa, el chilejero es mi befa Arregla mi vida, la alegra en un instante Sé que me quiere bastante Mi carnala nunca voy a defraudarte Aquí está el mil y tu carnal para apoyarte Quiero este verso regalarte Gracias a mi jefa por todo lo que me ha aguantado Mi presente y mi pasado Y gracias a mi jefe por todo lo que me enseñaste Por tus hijos siempre luchaste Y gracias a mi hermano porque tú siempre estás conmigo Y así ilumine tu camino Y gracias a mi hermana por siempre darme tu cariño Y las locuras de su niño Gracias a mi vieja y a mis amigos verdaderos Los de sangre y los que me vieron en ceros Los que estuvieron cuando me iba levantando Los que me impulsaron desde que yo iba empezando Para la banda que me apoya Voy a darle duro que todavía lloro en la olla Pa'l babo, pa'l mondo y pa' los de Babilonia Y la raza verdadera que me escucha en su colonia Huevo De corazón sincero Por mi gente yo me muero Mi familia es primero La de sangre y la del guero Oh no, Tito 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 Gracias.